KJ te desea, que en 2020 encuentres felicidad, salud, amor, paz, dinero y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres, búscalo en Google. Este nuevo año 2020, vendrá cargado de mucha salud para todos, y prosperidad, nosotros te mandamos nuestras bendiciones, y esperamos seguir contando contigo, como también, nosotros te seguiremos apoyando, para de una forma humilde puedas ganarte un dinerito extra. Pendientes que para este nuevo año, venimos super recargados. Recuerda que los dos más fijos de KJ, los vamos ahora a publicar, en nuestra página oficial de Facebook, ahí todos los días vamos a compartir los enlaces, síguenos para que los puedas ver y ganar con ellos, la página es Datos KJ. Aquí tienen amigos el más caliente, el más fuerte, la bombita de hoy, y el dato del dinero. Atentos para este año 2020. Venimos cargados de sorpresas, para todos mis afiliados, les vamos a repartir premios en dinero, al que pegue al animal que salga en el sorteo del domingo a las 9, a todos mis afiliados les voy a pedir semana a semana indiquen su pronóstico, y el que lo peguen, se llevará un pote que de no haber ganador, se irá acumulando semana a semana. Aquí les dejo, estos triples, para que ganen mucha plata, ojo, el que los pueda permutar, mejor. Recomendados para Zulia, Chance y León. KJ seleccionó, un animalito especial para ti, aquí te lo dejo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.